Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a un vídeo. El día de hoy vamos a estar preparando unos muffins de avena o unos cupcakes o unas magdalenas, como te guste más llamarlos. Vamos a poder prepararlos de cuatro formas distintas con diferentes toppings para ponerle un poquito más de versatilidad a este postre o desayuno que es muy sencillo de hacer y es la versión más saludable que puede haber. Mi nombre es Priscila Ayala, soy licenciada en Ciseta Tecnología de los Alimentos y bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Como dije antes, vamos a estar preparando unos muffins básicos de avena y además vamos a estarle añadiendo toppings diferentes para hacer cuatro variaciones de esta misma receta. Entonces vamos a empezar haciendo nuestra base, nuestra mezcla principal y más adelante vamos a agregarle los toppings según lo que queramos hacer. Lo primero que necesitamos es un bowl, así un poco hondo para que nos quepa. Esta receta va a ser aproximadamente para entre 10 y 12 muffins más o menos. Antes de empezar con nuestros ingredientes, hay que poner a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados en lo que, bueno, pues hacemos la mezcla básicamente. Lo primero que vamos a necesitar es un poco de avena. Yo utilizo esta avena normal y corriente, no tiene nada de especial. Y voy a echar unas tres tazas aproximadamente. A esto le vamos a agregar una cucharada de polo para hornear. Yo utilizo este. Es básicamente levadura química. Y esto sirve para que se inflen un poco los toppings. Esto es similar a una levadura, se podría decir que es una levadura química o un gasificante. También vamos a añadir una cucharadita de canela, no sé si lo pueden ver ahí. Y esto es para darle un sabor similar a toda la base, que no sepan muy diferente uno de otro. Eso, los sabores diferentes los vamos a conseguir con los toppings que le pongamos después. Y por último vamos a echarle un poco de sal. La sal lo que hace es que todo lo dulce, o sea, si tú pones mucho dulce y una pizca de sal, esa sal va a hacer que lo dulce se potencie mucho más. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a echar una pizca de sal, no hace falta que sea exacto. Es una pizca aquí ya. Vamos a mezclar así con una cuchara normal. Esta va a ser una mezcla bastante espesa, entonces yo no utilizaría un globo de cocina para mezclar. Yo lo mezclaría así solo. O sea, así solo con una cuchara, sin complicarnos mucho. Y ya que lo veas un poco mezclado, homogéneo, vamos a hacer esto a un lado y vamos a empezar a machacar nuestros platanos. Tenemos aquí dos plátanos. Estos ya están maduros, pero mientras más maduros, mientras más cafés estén, más dulce va a ser nuestra mezcla y mejor va a ser la consistencia. Ponemos aquí nuestro plátano y empezamos a machacar. Puedes utilizar pues un tenedor, puedes utilizar un aplastapatatas se llama. Con un tenedor yo creo que es suficiente. Y así machacamos nuestro plátano, bueno, nuestros dos plátanos hasta obtener una consistencia un poco más acuosa. Bueno, ahora que termine y que tenga la consistencia ya se los muestro. Ya terminé de machacar nuestros plátanos, aquí lo pueden ver. Ahora tiene una consistencia un poco más húmeda, por así decirlo. Ya no es tan sólida como parecía en el plátano entero. Realmente les tengo que decir que me hubiera gustado esperarme un poquito más con los plátanos para conseguir la consistencia perfecta. Tendría que haber tenido un poquito más de paciencia y hacer este vídeo un poquito, bueno, un día más tarde para que fuera mucho más fácil machacarlo. Pero bueno, ya está. Se puede conseguir, pero mientras más madure, mientras más maduro esté tus plátanos, más fácil va a ser machacado. Entonces, esto vamos a añadirlo a nuestra mezcla de avena con sal, canela y todo eso. Ahora vamos a dejar esto así por ahora. Lo volvemos a hacer a un lado y vamos a mezclar, bueno, a batir nuestros huevos. Vamos a necesitar aproximadamente 4 huevos para obtener la consistencia que queremos. Recordemos, la avena es un ingrediente muy seco, entonces necesitamos añadir muchos ingredientes húmedos. Esta es la razón por la que no voy a añadir harina porque ya la avena tiene suficiente sequedad, o sea, no es húmeda. Entonces, añadirle más harina sería añadirle más producto seco y luego necesitaríamos compensarlo con leche, huevo, pero yo creo que esta es la consistencia que a mí más me gusta. Tú puedes probar otras formas de hacerlo. Esta es mi sugerencia. Vamos a poner aquí los 4 huevos. Y batimos sin ninguna técnica específica. Y ya que están batidos, volvemos a traer nuestro bowl con todos los demás ingredientes y lo añadimos. A esta mezcla le vamos a añadir una taza entera de leche. Unas dos cucharadas bien servidas de miel. Puedes utilizar también jarabe de maíz, puedes utilizar azúcar. Esta es como mi versión un poco más saludable. Y por último un poco de extracto de vainilla. Y todo esto voy a agarrar un tenedor y lo voy a revolver. Otra vez, tú si quieres puedes utilizar un... ¿Cómo se llama? Un globo para cocina, pero yo voy a utilizar esto. Tú si quieres puedes añadir los ingredientes en cualquier orden que te dé la rana, básicamente. Pero yo te recomiendo que lo hagas en este orden. Que primero mezcles los ingredientes secos y después añadas los ingredientes húmedos. Porque básicamente así evitas que se hagan grumos más adelante en este paso. Ahora, esto puede que parezca un poco o bastante líquido. Vamos a dejarlo reposando unos 5-10 minutos. Y esto es simplemente para que la avena absorba los ingredientes húmedos. Y entonces ya tendrá la consistencia que queremos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a dejarlo reposar. Y ahora en 5-10 minutos volvemos. Ya pasaron 10 minutos. Como pueden ver, la consistencia es un poco más densa. Y mientras más pase el tiempo, más densa se va a volver. Ahora, vamos a empezar a preparar nuestros ingredientes para los toppings. Vamos a hacer 4 diferentes. Bueno, en realidad, en realidad haremos 5. Porque uno se va a quedar así como está. Simplemente para probar como es la versión normal. Y vamos a hacer 4 de diferentes sabores. A uno le vamos a poner manzana con canela. Esto es uno de mis sabores favoritos. De hecho, hice una receta de avena para desayuno con sabor a manzana con canela. Tengo por aquí el video si te gustaría verlo. El segundo sabor va a ser a doble chocolate. Le vamos a poner un poco de chocolate de cacao en polvo. Además, un poquito de chocolate partido en trozos. El tercer sabor va a ser con fresas. Solamente vamos a utilizar 2 fresas. Porque van a ser aproximadamente 2 o 3 muffins nada más. Y por último, va a ser con sabor a naranja. Para eso vamos a utilizar una naranja. No necesitamos la naranja entera. Solamente necesitamos la piel. Así que hay que lavarla muy bien. Para después poder rallarla y ponérselo a nuestra mezcla. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar un plato aquí. Y vamos a echarle la cantidad. Que serían aproximadamente 2 o 3 muffins. Y nuestro primer sabor va a ser el de fresas. Tenemos aquí nuestras fresas. Son de ayer y no han estado en la nevera. Así que por eso están un poquito viejitas. Pero bueno, le quitamos la parte de arriba. Quitamos cualquier parte que nos pueda parecer que no es muy comestible. Simplemente por precaución. Y ya está. A mí me gusta hacerlo en cuadrados muy pequeños. Y lo agregamos a nuestra mezcla. Aquí tenemos nuestra primera mezcla. Entonces, acercamos nuestra bandeja para muffins. Y después de haberle puesto un poquito de aceite. Y expandirlo para que no se... Para que no se peguen nuestros muffins. Agregamos poco a poco nuestra mezcla. Tienes que llenar aproximadamente 3 cuartos de la tarrina. No más, porque se puede desbordar a la hora de hornearse e inflarse. Y vamos con nuestro segundo sabor que es manzana con canela. Partimos otra vez nuestra manzana en cuadrados. Bastante pequeños. Si quieres, podrías quitarle la piel. Yo no se lo voy a quitar. A la manzana le ponemos nuestra mezcla. Y le vamos a poner la canela, porque si no, no es manzana con canela. Y lo volvemos a poner en nuestro recipiente. Nuestro tercer sabor va a ser de naranja. Así que tenemos aquí nuestra naranja. Y la lavamos bien. Lavamos muy bien en el exterior, porque lo que vamos a necesitar es la casa. Y aquí tenemos nuestro rallador. Y simplemente le quitamos la corteza, la raya. Ponemos la mezcla de avena en nuestro plato. Y ponemos nuestra ralladura de naranja. Mientras más ralladura de naranja le pongas, más fuerte va a ser el sabor a naranja. Entonces después, eso tienes que tenerlo en cuenta. También a esta receta le podrías añadir arándanos secos. O... Bueno, sí, arándanos secos. O pasas, uvas pasas. O básicamente cualquier fruto seco. Así lo tenemos y lo agregamos. Y por último, vamos a hacer nuestra mezcla de doble chocolate. Esto significa que vamos a agarrar nuestros trocitos de chocolate. Esto es chocolate negro. Y lo vamos a partir. No tiene que ser perfecto. Solo lo suficiente para que se pueda mezclar fácilmente. Ya saben cómo es. Ponemos en nuestro plato el chocolate. Servimos nuestra mezcla de avena. Y en esta ocasión le vamos a añadir una cucharadita de chocolate en puente. Si puedes utilizar cacao 100%, puedes utilizar Nesquik, por la cara. Lo que prefieras. Así. Y mezclamos. Y por último, lo vertemos en nuestra bandera. Y así ya lo tenemos. Solamente queda meterlo al horno durante 30 a 35 minutos. Esto es para que la avena se haga bien, para que todos los ingredientes se condensen. Entonces lo vamos a meter media hora al horno. Lo vamos a sacar y lo vamos a dejar 10 minutos enfriando. Y después de esos 30, 40 minutos más o menos que van a ser, pues regresamos para ver qué tal nos quedaron. Ya están listos nuestros cupcakes, magdalenas, muffins, como prefieras llamarlos. Aquí están listos. Los podemos ver. Estos son los naturales, o sea, que solamente tienen avena y nada más. Estos son los de naranja, que no se ven muy diferentes, salvo porque en la parte de arriba se ve que tienen la ralladura de naranja. Aquí tenemos nuestro doble chocolate. Un delicioso chocolate. Aquí tenemos manzana con canela. ¿Ven cómo se ve la manzana por encima? Y por último, el de fresa. Uy, qué rico. Esto con un poco de nata batida debe ser delicioso. Y además de los cupcakes, de los muffins magdalenas, con la mezcla que sobró, hice unas tortitas de avena, básicamente. Esto fue con la masa básica, que sobró un poco. Como no tenía suficiente espacio para hacer más muffins, pues decidí hacer unas tortitas. La verdad, están bastante bien, tienen muy buena pinta. Realmente es una receta muy sencilla y bastante saludable, bastante versátil. Le puedes poner los toppings que quieras y lo vas a poder cambiar un poquito, hacer un poco diferente cada uno. Y bueno, pues hasta aquí llega el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, dale like a este video, suscríbete, subo videos todas las semanas. Además, si te gustan este tipo de videos utilizando avena, viendo recetas con avena, tengo una lista de reproducción en el que hablamos sobre varias recetas para poder preparar avena sin aburrirnos. Yo nada más te recuerdo, mi nombre es Priscila Ayala y espero verte en un próximo video. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.